En este vídeo donde vamos a comentar juntos varias noticias, creo que destaca la posible guerra abierta en el clan Campos, entre Terenu Campos, su hija Alejandra Rubio y Carmen Borrego. También comentaremos cositas, bueno, sobre un nuevo fichaje en Sálvame, que me ha llamado bastante la atención en el Deluxe. También unas palabras de Tamara Gorro que tenemos en vídeo sobre la polémica que ha surgido alrededor de esa aparición que tuvo con una calva postiza. Tenemos un vídeo, quiero ponerlo y que me deis vuestra opinión. Y también algo sobre Chayo Moedano, Laura Escanes, Anabel Pantoja. Vídeo completito, vídeo completito. Si te gusta, te invito a que te suscribas de forma gratuita para no perderte absolutamente nada de la actualidad. Que comentes en total libertad, como no dejan en otros sitios televisivos. Y muchísimas gracias por el apoyo diario que le dais al canal, de corazón. No me canso de decirlo en cada vídeo. Vamos a empezar. La primera noticia puede que ya la conozcáis, pero aún así la quiero poner. Ya sabéis que Chayo Moedano ha sacado una canción nueva con Amor Romeira y Gloria Camila presentes en el videoclip. Y bueno, todo el mundo especulaba si iba por Sálvame la canción, si iba por algún colaborador en concreto. Se ha hablado de Kiko Hernández. Pues bien, Chayo Moedano ha confirmado en la revista Semana, esto puede que lo sepáis, pero para los que no lo sepáis, está confirmado por Chayo Moedano en la revista Semana que el mensaje de su nuevo videoclip, que ha grabado junto a Gloria Camila, va dirigido a la fábrica de la tele productora de Sálvame. Pero es que hay más. Tengo que decir que ya era hora que me hicieran caso y cambiaran todo lo que llevo denunciando públicamente y en privado delitos y praxis delictivas realizadas hace ya más de nueve años. Esto es lo que dijo hace un tiempo en su red social. Y ha confirmado también que va para Kiko Hernández. Bueno, vamos a pasar a la siguiente antes de ir a la guerra abierta entre Terelu, Alejandra Rubio y Carmen Borrego, sobre todo con Carmen Borrego y el vídeo de Tamara Gorro. Laura Escanes, ex de Risto, aconseja a Anabel Pantoja. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Han hablado con Laura Escanes en los premios Ídolo, le han preguntado por la ruptura de Anabel Pantoja con Julen Pereira y bueno, se ha posicionado, como no, del lado de Anabel Pantoja en este caso. Porque los rumores que le han llegado a ella, yo la entiendo, Laura Escanes lógicamente no está puesta en la vida de Anabel Pantoja y seguramente le habrán llegado los rumores y le habrán preguntado Oye, mira, que es que Julen Pereira ha sido infiel a Anabel Pantoja, ¿tú qué opinas? Y lógicamente Laura Escanes se posiciona del lado, entre comillas, más débil y dice que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Ya sabéis que las noticias están cogidas con pinzas, la dio Amor Romeira, que yo, a mí me cae bien Amor Romeira, pero lógicamente sin pruebas hay que cogerlo todo con pinzas. También hay otra versión que sería que Anabel Pantoja le habría sido infiel también a Julen Pereira con el fisioterapeuta Isabel Pantoja. Y bueno, estas son informaciones que veremos cómo avanza el tema. Ahora vamos a Terelu Campos, Alejandra Rubio y Carmen Borrego. Guerra abierta, o así lo veo yo. El titular de Don Diario sería Terelu Campos espeluznada por lo que ha dado a entender a Alejandra Rubio a toda España. Yo creo que el titular es un poquito para que pinche a la gente porque no está espeluznada con lo que ha dado a entender a Alejandra Rubio. Yo creo que está más con lo que ha dicho Carmen Borrego. Ahora lo vamos a tratar. Sabéis que Alejandra Rubio ha asustado mucho a su madre con su última publicación en redes sociales. Es que no tiene nada que ver, ya lo entenderéis. La salud de María Teresa Campos está en boca de todos después de la intervención de Maxime Huertas en el sábado deluxe. El exministro señaló que su madre no levanta cabeza y que mentalmente se había ido. Ya sabéis que hace dos semanas Maxime Huertas acudió al deluxe. ¿Qué pasa? Que Carmen Borrego, y es aquí donde viene la guerra abierta y vienen yo creo que los problemas en el clan Campos, Carmen Borrego dice que se siente identificada con Maxime Huertas, pero dice también que le daba envidia escucharle porque puede hablar con naturalidad y que ella tiene un problema parecido y no puede expresarse ya que parece que está haciendo algo mal. Y lo entrecomillan. ¿Por qué? Porque están avanzando. Carmen Borrego entre líneas lo que dice al público es que lógicamente su hermana Terelu tiene una guerra abierta con ella. Aparece Alejandra Rubio en escena. Muebles Rubio, Muebles Ikea aparece en escena. Ya sabéis que es un mueble del programa Fiesta de Emma García que de vez en cuando da declaraciones y dijo que era una etapa nueva para todos en donde hay que cuidarla, quererla y apoyarla mucho dándole cariño y consintiéndola que es ley de vida y ya toca. Esto lo dijo en vídeo como el vídeo que vamos a ver ahora de Tamara Gorro y otra noticia de Sálvame y de Kiko Hernández. Quedaros. ¿Pero qué es lo que quiero decir con esto? Pues que lógicamente Carmen Borrego y Terelu Campos tienen una guerra abierta porque Carmen Borrego se ha caracterizado, y eso lo sabemos todos porque ha salido por todos lados, han salido las filtraciones por todos lados, que ha vendido a la extenuación, hasta la extenuación, la imagen de su madre. De hecho, recordar cómo acudió, ya no estando en plenas facultades María Teresa Campos, a televisión porque Carmen Borrego se llevaba su tajada, o eso es lo que se especulaba. Entonces, guerra abierta en el Clan Campos por María Teresa Campos, pero vamos, tenerlo claro. Ahora, vamos al vídeo de Tamara Gorro. Es de hace dos días, pero no sé si lo conoceréis, habéis escuchado seguramente sus declaraciones, pero no la habéis escuchado de su boca. Y yo quiero poner el audio para que la escuchéis de su boca y que tengáis la información bien presente, ¿vale? Que no sea bueno, Tamara Gorro dice, dice esto, dice lo otro, no, vamos a escucharla y a ver qué os parece sobre la polémica con el cáncer y su calva postiza. ¿Es tan sensible? Un poco, sí. O sea, pero yo quiero saber cómo surge en ti la idea de estos premios ídolos, de esta manera, con el mensaje que tú pides más investigación, más dinero, más presupuesto para la investigación del cáncer. Está muy pensado. Llevo tiempo pensando esto, con el equipo, de una manera que yo estoy muy volcada, con el cáncer infantil por mi sobrina y por muchos niños, también con el cáncer de... Perdonad porque estoy un poco nerviosa al tener que quiera niña. En general, porque sé lo que es la enfermedad, sé lo que es una inmunoterapia, sé lo que es una quimioterapia, sé lo que es no tener pelo, sé lo que es estar muy mal, sé lo que es que se lleve el sufrimiento de una familia. Estas declaraciones las está dando porque ha recibido muchas críticas por haber aparecido así, como diciendo que estaban frivolizando con la enfermedad, que quería exposición. ¿Qué opináis después de escuchar a Tamara Gorro? Yo no voy a opinar, ya sabéis que mi tía, que era como mi hermana, se fue hace dos años de cáncer, y prefiero no opinar. Os estoy leyendo en comentarios. Y ahora, el imprevisible nuevo fichaje del Deluxe tras el veto de Patricia Donoso. Han fichado a esta chica, a esta señora, ya sabéis quién es, la que tuvo una discusión con Kiko Hernández, porque el WhatsApp de no sé quién, porque el WhatsApp de no sé cuál. Pues bien, lo que yo no sabía es que Maite Amedia, decirme vosotros si lo sabíais, era la directora del desaparecido Sarvame Sandía. O sea, esta señora era directora de Sarvame Sandía, Sarvame Sandía no triunfó, lo quitaron de la parrilla, y a esta señora ahora le han buscado un hueco como colaboradora de Sálvame, o más en concreto, Sálvame Deluxe, aunque también ha aparecido en el Sálvame Diario. Sorprendente, no sé qué opinaréis. Y ahora, ahora, Kiko Hernández desata una tormenta por Fran Antón en Sálvame. Ha tenido una trifulca con Belén Esteban, porque Belén Esteban, bueno, dice que Fran y Kiko están juntos, que son novios, que son pareja, cosa que yo respeto, que cada uno puede hacer lo que quiera, pero claro, Kiko no lo admite. Y Belén Esteban dice, yo es que tengo clara una cosa, y lo dijo una vez y le sentó mal, por eso no quiero hablar ahora, empezó diciendo la princesa del pueblo. Sin embargo, a pesar de no querer ir más allá, la tertuliana no se quedó callada. Viendo su actitud, Jorgeja animó a la ex de Jesulín a que dijera todo lo que ella pensaba, pero finalmente acabó diciendo todo lo que pensaba, aunque al principio dijo que no lo haría. Y luego entró en escena Kiko Hernández, que se enfadó con Belén Esteban, y dijo, me enfado, es porque como no hay nada, no puedes decir que lo crees y ya está. A ver, Kiko, tú, sin pruebas contundentes, has dicho absolutamente lo que te ha dado la gana de las demás personas o rostros conocidos de este país cuando tú has creído oportuno. Por lo cual ahora, si pruebas de tu medicina, pues tampoco te hagas el digno. Porque claro, no es que yo puedo opinar de lo que quiera, pero como opinas de mí me enfado. ¿Qué clase de colaborador eres? Es un poco, no sé, cristalito podríamos decir, ¿no? Habrá que ver lo que pasa, parece que a Belén le dio igual el enfado que tuvo su compañero en su día. Belén Esteban va a cascar lo más grande, y cuando llegue el momento de la docu-sé de Jesulín a tres media, cuidado, por eso la han renovado. Voy a dejar aquí el vídeo, muchas gracias por el apoyo, os leo en comentarios, un saludito.